Oye, simplemente eres mi poesía, claro nervi, el en mi, el de René, el de la sonora pachanera Bueno, veo estilo diferente que hoy se une, hasta ahora sentado, debajo de un árbol Escuchando la naturaleza y lo bella que ya se expresa, los sonidos que te hacen alucinar Que te asusta y te hace mucho pensar, estar solo y crear tu fantasía Escribiendo a una mujer la más bella poesía, expresando lo que de verdad sentimos Diciéndole que por ella vivimos y morimos, aunque muchos lo hacen sin tan siquiera sentir Escribo porque mi mente me lo pide así, nada cosa por mi mente ¿Qué pasa cuando estoy solo? Que mi libreta es la única, que sabe todo, mis realidades Y lo que siento por ti, que solo con mirarte me cautivan a mi Solo quisiera abrazarte y besarte con mi arte, demostrarte que llegué a este mundo solo para amarte Y tenerte, es uno de mis logros perderte, y en el mar me ahogo sentirte Y susurrarte al oído, decirte que me mando quien cumplido Bota de amor, de sinceridad Claro que si Mi poesía es una realidad Dímelo pues Quiero naufragar en tu piel Nada más Solo si tú me dejas bebé Escúchala pues Darte mi corazón sin ninguna razón Pero escribiré una notica, eres tú mi inspiración Mi razón de vida La canción más linda que se ha escrito en la vida En la vida Mi aliento, mi complemento, el atardecer que me mantiene despierto La trama reluciente que jamás evito O el sentimiento del viento Que por tu cuerpo se desplaza El abrigo que mis hombros Descanse Hace pedacito de ser que te falta al nacer Quiero que con esto sepa que eres típica mujer Lo que yo escribo, no lo hago por hacer Ni siquiera para enamorar a una mujer Hoy en día no sé si el amor se hizo para mí Pero el que se enamore, espero que sea feliz Mientras tanto yo sigo enamorado de la música Empezando como voy lo que siento mi poesía Contante amor, de sinceridad Mi poesía es una realidad Quiero naufragar en tu piel Solo si tú me dejas beber Cota de amor, de sinceridad Mi poesía es una realidad Quiero naufragar en tu piel Solo si tú me dejas beber Hoy me pregunta el viento ¿Por qué no encontró mi amor? Y pues yo le digo Que en espera estoy Hoy en día estoy claro de la mente Y quiero encontrar a esa persona diferente Que llene el vacío Que habita en mí Llenaré de ella Y la haré muy feliz Volaremos hasta más Describiré en letras grandes Mi poesía Eres tú Y llegué para amarte Gracias primo Por compartir conmigo Aquí en tu canción Y a la competencia Que se agarre Porque aquí lo que hay Es talento Nota de amor, de sinceridad Mi poesía es una realidad Quiero naufragar en tu piel Solo si tú me dejas beber Nota de amor, de sinceridad Mi poesía es una realidad Quiero naufragar en tu piel Solo si tú me dejas beber ¡Gracias!